hola a todos como están mi nombre es lucas estoy haciendo este vídeo para el canal de paz mundial la radio despertar mundial y otras plataformas digitales en este primero del marzo del 2020 les voy a dejar una reflexión sobre la situación social de esta civilización actual moderna post moderna o como quieras catalogarla antes de eso voy a decir que la humanidad podría utilizar todo el conocimiento y tecnología para lograr hacerse una sociedad donde la prioridad sea el desarrollo del potencial del ser humano su felicidad esto podría ser una moneda cotidiana y una forma y la forma de vida podría ser que existamos en equilibrio en los diferentes reinos de la vida para eso tenemos que minimizar la pobreza extrema la exclusión el analfabetismo de las personas expresión de calle la falta de buena salud física mental y emocional en la población del mundo garantizando una infancia digna a todos los seres humanos ahora dicho eso y que aún tenemos la posibilidad de revertir el panorama voy a empezar a hablar sobre los temas sociales de actualidad que a mí me están llamando la atención y no estamos yendo por un buen camino y si vamos a lograr una sociedad mejor donde el objetivo sea que cada humano se desarrolla en su potencial y felicidad si seguimos así va a haber mucho sufrimiento y muchas más tragedias y desgracias para que esto suceda y hasta por ahí un colapso de la civilización para que la nueva civilización no sé por ahí con suerte elija tener esa prioridad si para que eso pase si nuestros errores persisten por ahí conocimiento y la tecnología baja volvemos a una era oscura y tardaríamos mucho en recuperarnos para llegar a un nivel donde realmente estaríamos con las posibilidades usar el conocimiento adquirido y la tecnología para el fin que ya mencioné que es el desarrollo potencial de todo ser humano así que los temas que voy a estar hablando va a ser la escalada siria turca el coronavirus la moralidad y de la sociedad actual y posible debacle de la civilización y cómo actuaríamos con esta moralidad actual algo un acontecimiento de ese de esa magnitud así que acá como ven en pantalla esto lo anunciaron ayer desde siria están diciendo que es mentira para tapar la derrota de turquía en siria pero erdogan salió a decir lo siguiente el presidente de turquía más de 2.100 combatientes del régimen de al-assad han sido dados de baja una forma de camuflar que están muertos y bueno turquía no está en siria por el petróleo su territorio sino para asegurar sus fronteras afirmó erdogan nadie yo no le creo a erdogan realmente no pareciera estar actuando así de hecho no se limitó a la zona de observación sino que salió de ella y se metió a ayudar a los terroristas vaya a saber no una vez que turquía irán y rusia que si de irán y rusia tenían controlados esta guerra proxy que se ingenierizó en el país de sirio poniéndole revoluciones con bueno a través del terrorismo y de inicias de liberación financiadas de alabia saudita y occidente eeuu gran bretaña y parte de europa después de que rusia irán y siria les dieran batalla y recuperar en casi todo el país en el norte parece que no va a ser así la cosa en idlib el lugar donde todos los disidentes fueron a parar y donde la mayor cantidad de células terroristas están aún y tienen más ciudades bueno o pueblos tomados parece ser que no lo van a dejar los turcos que sigan los sirios y los rusos liberando el país de estos terroristas sino que se tienen que meter y se han metido y desde siria han visto cómo han ayudado a los terroristas haciendo todo lo contrario a lo que pretendían entonces no podemos creer las palabras de erdogan que dice esto la desgracia los 2100 combatientes en estos días que desde la muerte de los 33 o 34 soldados turcos que fue el viernes o el jueves hace unos días bueno la respuesta si esto es verdad y veremos cómo responde siria que hoy ya va dijo que iba a bajar a cualquier avión que turco que vieran en su silo aéreo han bajado un avión están pasando cosas así que esto a mí me preocupa porque me preocupa este tema de la guerra entre la escalada siria-turca porque se tendrían que meter sus aliados por ahí qué pasa si turquía convoca a la OTAN turquía ya está liberando las fronteras para que los sirios se vayan para europa esto desde europa lo ven como un chantaje para meter a la OTAN en esta guerra y qué pasa si se mete siria no a rusia a esta guerra será complicado y que cómo aprovechará israel la situación qué pasará con irán qué pasará con eeuu y con china que ahora está pasando por el coronavirus así que yo alerto ojalá no esto ya lo anunciaron más de más de un portal esto que están viendo es de un portal de noticias turco aa.com.tr que es un portal de noticias turco y bueno y RT también anunció hoy esto de los más de 2.000 soldados sirios y destruyó decenas de vehículos ¿no? el defensa el ministro de defensa Pulcic Acala ha anunciado este domingo que su país está llevando a cabo en Siria una operación llamado escudo de primavera después de 34 soldados fructos murieron en ataque realizado por el gobierno sirio en la provincia de Irlip y bueno vamos a tener más novedades al respecto esto pasa mientras las delegaciones turcas y rusas acordaron reducir la atención en Irlip esta no es una forma de reducir la atención la verdad y veremos cómo reacciona Siria que bueno acá dice el presidente de la SAD emite un decreto legislativo que otorga familias de mártires personas desaparecidas personas referidas a la atención de salud del ejército y la fuerza de seguridad interna un aumento mensual y una atención de 20.000 liras y más si ahora se va a enter que una guerra en Turquía ¿no? y 2.000 bajas acá las noticias importantes son que se cerró el espacio aéreo en la región noeste especialmente en Irlip y cualquier aeropuena que viole el espacio aéreo será tratada como un vuelo hostil que debe ser derribado estas son las últimas noticias que recibimos de la agencia árabe de noticias después el ejército derribó un avión no tripulado del régimen turco sobre Sanakib en el campo de Irlip y bueno están volviendo a restaurar a bombear agua en la ciudad de Al-Hayak después de detenerse durante una semana cortándola de los mercenarios de la agresión turca y estamos viendo que esta escalada puede ser complicado acá está la imagen del ejército que derribaron en el avión no tripulado y que puede pasar más adelante esperemos que reconsideren recapaciten que pero está complicado si si es verdad que esta fue la respuesta de 2.000 soldados muertos veremos como responde Siria estos siglos los analistas rusos dicen que la arrogancia de Erdogan amenaza el estallido de una guerra a gran escala que perjudicaría los intereses de Turquía una guerra a gran escala yo le digo si esta guerra se produce y se mete la OTAN se mete Rusia se mete Estados Unidos que ahora Turquía le volvió a comprar Patriots así que veremos que pasa ojalá que esto no escale que entren en razón y que realmente desmilitaricen toda esa zona pero va a ser muy difícil y esto fortalecerá a los terroristas de la zona que pasará en Siria la verdad que es una incógnita y es un tema que hay que ir viendo la evolución pero no es un tema para menospreciar para ignorar porque puede ser una gran desgracia entonces acá estamos viendo que bueno buscarán la ayuda de sus aliados que pasaría si así entra la OTAN si entra Rusia si se arma esta guerra si se oficializa la guerra y se declara la guerra una nación a otra que pasaría ojalá esto no pase si no no quiero alertar pero si empieza la guerra Erdogan le pidió a Putin que deje mano a mano a Siria con Turquía de eso pasar ¿no? bueno la guerra no sería una escalada que involucre a otras naciones y no podría pisar una guerra mundial pero si no se queda mano a mano Turquía con Siria y se mete Rusia y se mete la OTAN se puede meter Estados Unidos eso no podría desatar un conflicto mundial me van a decir que no pero no lo podemos ignorar ya sabemos los científicos que hacen el marketing del reloj del apocalipsis cada vez está más cerca al paso que van 5 años el mundo vive el apocalipsis 5 años pero bueno sabemos que es algo que es variable y que es su marketing y que es solo una advertencia yo sigo advirtiendo porque mi voz es la única forma que tengo de expresar esto y de oponerme a algo que estoy totalmente en desacuerdo porque yo ya creo que un humano tiene el conocimiento y la tecnología para crear otro paradigma para crear otra prioridad que ya la mencioné al principio así que bueno estas son las alertas sobre lo que sigue pasando en Turquía ahora vamos con el coronavirus ¿por qué hablo del coronavirus? no he hablado aún del coronavirus no he subido un video ni tampoco lo voy a poner en el título de este video que van a ver o sea no lo hago para hacer clickbait sino para dar una reflexión y mi 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 preocupación sobre esto es que pasa si se pasa una pandemia y se sale de control estamos preparados como sociedad ¿qué pasaría con la economía? uno acá puede ver que es un coronavirus según la OMS los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos en los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriados comunes hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio medio MERS y el síndrome respiratorio agudo severo SRAS el coronavirus que se ha descubierto más recientemente es la causa de la enfermedad por el coronavirus COVID-19 ¿qué es el COVID-19? el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidas antes de estallarse el brote en Wuhan China en diciembre del 2019 ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? bueno los síntomas más comunes son fiebres cansancio tos seca algunos pacientes pueden presentar dolores congestión nasal rinorrea dolor de garganta o diarrea estos síntomas pueden ser leves y aparecen de forma graduada algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal la mayoría de las personas alrededor del 80% se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial alrededor de uno de cada seis que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar bueno la enfermedad en sí que a los que más ataca y en el tema de los que más mata son los ancianos o la gente que ya tiene problemas de salud y representan las cifras más altas de este 20% no es tanto el problema en sí sino la propagación y si se propaga y se sale de control todavía no se sabe si este coronavirus te puede contagiar por tratar objetos si se sabe que se contagia por saliva o por contacto humano o por no se comer alimento contagiado dicen por ahí con este virus o exportador más que contagiado pero lo que a mí me preocupa es que pasaría ya estamos viendo que están alertando y está el mundo en alerta este es el mapa 87.000 casos en una población de 7.000 millones no llega a ser pandemia en todo el mundo pero que pasa si se ha de control si realmente el coronavirus sigue mutando si empieza a contagiarnos directamente de otras formas por no sé agarrar algún producto que vino de algún lugar con gente que le tocó que tenía este virus por más que estuviera despierto o no sabemos que el virus tarda en manifestarse vos podés tener el virus y viajar por el mundo y parecer sano y cuando llegaste a un lugar después de unos días te aparecen los síntomas y vos ya lo portabas desde antes son los casos que se están dando en algunos lugares del mundo y la alarma que se está generando sobre esto y esto que la verdad hay muchas alertas ¿no? porque se ha escapado a varios países por ejemplo en Italia ya han 29 números de muertes mil infectados llegó a España México ahora llegó a Brasil ya hay dos casos llegó a Ecuador en Estados Unidos murió el primer la primera persona por el coronavirus y Trump dice que puede haber más casos Putin dice que el impacto negativo del coronavirus en la economía global ya afecta a casi todos los países del mundo imagínense si se sale de control veríamos desabastecimientos de alimentos veríamos que eventos que se hacen públicos ya no se podrían hacer no se podría protestar si es que sacan la vacuna rápido que desde Israel están diciendo que en un par de semanas ya la tendrían bueno veremos si eso cambiaría el factor se harían vacunaciones obligatorias ¿qué pasa con la conspiración de los que no confían en las vacunas? ¿se vacunarían? ¿se tendrían que implementar a la fuerza? ¿qué problemas traerían? e imagínense si además en medio de este coronavirus y esta pandemia se desata la guerra con Siria y Turquía e imagínense si se mete en la ontar y Rusia ¿qué pasa si esta pandemia sale de control? ¿y si el virus sigue mutando? todavía no hay respuestas ante eso entonces esperemos que estas cosas que están pasando sean las advertencias necesarias para que cambiemos realmente la perspectiva de la vida que es hacer dinero y hacer la mayor cantidad de dinero y producir sin medir las consecuencias y que en vez que esa sea la prioridad del mundo los negocios la prioridad sea el desarrollo de los seres humanos obviamente ¿no? como dije antes para eso tienen que nacer infantes que se desarrollen y que vivan su infancia correctamente con amor con educación con alimentación con medicina con vestimenta con energía con transporte para que estos infantes se puedan desarrollar en su potencial y puedan alcanzar la felicidad que debería ser nuestro objetivo como especie hoy en día ya pero bueno acá están diciendo que el coronavirus el potencial impacto diplomático y comercial de la crisis provocada por la epidemia del coronavirus ¿no? que están haciendo todo este tipo de investigaciones dicen que la gente más adinerada ya ha perdido 4.400 millones de dólares entonces ¿qué puede pasar? encima se están difundiendo varias versiones de que esto es un arma biológica y están esto lo dijo hasta Maduro que lo salió a decir el 28 de febrero que alerta que no sea un arma de guerra que se está utilizando contra China dijo Maduro todas estas versiones que fomentan ¿no? el hecho de la tribalización de buscar en otro que no es de mi grupo al enemigo en la polarización que son otros temas que si se desatan todas estas pandemias en una sociedad donde culturalmente se está fomentando el yoísmo el materialismo se están fomentando el hacer lo que me plazca se están fomentando la libertad cada vez más de cultos y de cultos que no se rozan el ocultismo roza con el renacer ¿no? de esta de la magia de los rituales del sacrificio en una sociedad ¿qué pasaría? en la sociedad actual con la moral actual si esto realmente explota ¿se convertiría en un todos contra todos? por eso estamos viendo que la cantidad de películas que hemos visto en estas últimas décadas sobre el colapso de la civilización de que la solución es que una como la purga todos contra todos vemos que se fomentan cada vez figuras más egocéntricas y materialistas que solo les importa eso lo vemos en la música cuando los cantantes del rap ya lo veíamos hoy en día en el trap o en el reggaetón haciendo todo el tiempo mensajes de dinero dinero y no me importa cómo dinero y fama y digo esto es una bomba de tiempo una bomba de tiempo los científicos lo dijeron este año estamos a dos minutos del apocalipsis a dos minutos entonces si a esto le agregamos además el problema climatológico que estamos teniendo hoy en día de contaminación vamos en una bomba de tiempo puede ser que Maduro tenga razón nadie sabe las causas del coronavirus pero los científicos dicen que es natural nadie va salió a decir excepto hasta ahora Maduro de las personalidades que esto puede ser pero sí existen virus creados por el hombre podría ser justo empezó en China Estados Unidos quiere que China no crezca Estados Unidos ve como su potencial enemigo y que le va a quitar el trono a China en lo que es económico también es su aliado pero es su enemigo es el que le compite más que enemigo es la principal competencia los virus evolucionan es verdad evolucionan por su cuenta no hace falta que el humano los toque todos los seres evolucionan y como se midió la evolución y como se corroboró más rápido estudiando las bacterias en los virus y viendo su evolución y lo mismo pasó con todos los organismos entonces plantas animales también evolucionan los microorganismos también entonces decir que sin pruebas como hizo Maduro que esto es un un ataque una arma de guerra puede ser irresponsable pero estamos viendo el problema de que se genera esta polarización esta polarización que lleva también a que no se pueda cuestionar nada entonces si alguien dice eso es como que se salta la alarma el peligro de la infodemia yo creo que el peligro de la infodemia no es lo más peligroso lo que hace la infodemia es que genera la polarización la tribalización de las opiniones lo que tenemos que hacer es estar acostumbrados a que se opinan diferentes y poder hablarlo y poder llegar a conclusiones entre todos y llegar a la verdad si este virus es natural perfecto y si alguien lo creó y tuvo esta locura de lanzarlo bueno que se sepa por el momento lo veo muy tirado de los pelos pero no es que el humano no puede crear virus el humano desde el 2012 ya ha creado virus por ejemplo tenemos el virus de Rotterdam que fue un hecho en la comunidad científica con el virus H5N1 que lo estaban estudiando y para ver si desarrollan vacunas lo fueron mutando y como que contagió al aire a dos animales y fue un impacto para la comunidad científica y censuraron todo este proyecto y lo dieron de baja pero no es que no se pueden crear virus ¿no? además de que evolucionan esto pasó también con China un científico de Estados Unidos creó un virus incurable capaz de desatar una pandemia global esto lo publicaron en el 2014 en Independent el científico en cuestiones Yoshihiro Kawaka profesor de virología de la Universidad de Wisconsin en Maddy se manteló genéricamente la cepa del H1N1 que causó pandemia en 2009 con intención de estudiar la posible evolución de la capacidad de resistir el sistema inmunitario humano no se si está ligado con lo de Rotterdam porque es el mismo virus el humano ya es capaz han modificado virus hasta para tratar la gripe se pueden modificar entonces estas declaraciones de Maduro vienen a sumar más caldo y todo esto sumado a las advertencias de la ONU a la agenda 2030 a que dicen que si en 10 años no se cambian las cosas el mundo va a sufrir grandes pandemias grandes desastres naturales si sumamos se desatan guerras si estos virus se salen de control la poca tasa de natalidad que hay en ciertos lugares las crisis económicas que se van a generar si se hace el tema de que hay falta de comida en las ciudades se generan estos miedos y si el brote de coronavirus por ejemplo se sigue saliendo de control la gente se va a ir y ya estamos ya lo vimos en Italia donde hubo desabastecimiento donde hubo en el norte de Italia supermercados vacíos que pasaría si se corta el flujo de los productos porque se comprueba que si vos te compras un producto y tiene virus ahí que no está comprobado no se sabe si se puede contagiar por el tacto de un de un producto y cuanto vive fuera del cuerpo humano yo creo que es muy difícil que eso pase no sé pero puede pasar entonces que se siga cortando el flujo de de producción y de distribución de los productos y los alimentos el desabastecimiento que causaría todo esto y si le sumamos que además los problemas bélicos y los problemas ambientales que no los podemos ignorar los problemas ambientales por ejemplo una tortuga expulsó más de 400 gramos de plástico vuelve a su hábitat natural en Argentina y los océanos están yendo de plástico más plástico que plantón hemos hecho daños por ahí irreversibles a nuestro hábitat y ecosistema y que lo vamos a estar pagando en el futuro y todo esto va a generar falta de agua que va a llevar a más confrontación entre la propiedad ya hay más de 30 países que están lidiando con la escasez de agua falta de alimentos ¿qué pasaría? ¿no? ¿qué pasaría con las ciudades? si empieza a escasear alimento el agua ¿qué haría la gente que vive en las ciudades? esta civilización es más frágil de lo que pensamos por eso debemos tomar conciencia y que las cosas que están pasando ahora sean puntos muy importantes para que reflexionemos y cambiemos nuestra prioridad en el mundo ¿no? y ya digo en una sociedad donde tanto el materialismo por ejemplo violaron y asesinaron a una menor y pagaron con 75 camellos y el victimario o el asesino están libres están libertad la humanidad la verdad que estamos viendo que cada vez tiene una cultura también más violenta los deportes se están volviendo ya con liceos romanos nuevamente nuevamente cada vez deportes más violentos se están volviendo a lanzar nuestra cultura es violenta y denigrante denigrante estamos viendo que se están normalizando no sé muchas cosas muchas cosas horribles que no deberían normalizarse entre una son los cultos los cultos que son esotéricos que tienen el corte mágico gente que piensan que puede hacer rituales sacrificios y le da poderes todo esto con la posverdad está generando un cóctel muy grande por eso de aquí mi advertencia aún estamos a tiempo de ir por otro camino aún estamos a tiempo y por más que estemos a tiempo y vamos a soportar por ahí problemas muy graves en el futuro estamos a tiempo de pasar por esos problemas con otra mentalidad pero si estos problemas estallan y seguimos con esta mentalidad y esta cultura donde perdimos la visión de que nosotros como Homo Sapiens lo que nos llegó a este punto fue que aprendimos a organizarnos en mayor cantidad de población para recolectar cazar explorar y hacer tribus en mayor cantidad que los otros homilíos eso fue nuestro punto entonces tenemos que seguir ampliando eso y saber que los 7 mil millones de seres humanos que somos en esta tierra tenemos que aprender de estos errores para actuar en conjunto y buscar el desarrollo de todos los seres humanos que están por venir antes de que sea muy tarde y ojalá no pasemos por la imagen que está de fondo de este video que es el colapso de la civilización moderna que se puede dar que estamos viendo hechos muy importantes y parece ser que no reaccionamos esta es la reflexión que quiero hacer casi media hora es bastante tiempo y bueno escucho sus comentarios y sus respuestas es mi opinión puedo estar equivocado pero esta es mi única forma de hacer activismo por el momento nos estamos viendo y hasta la próxima chau chau